3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la presentación oficial De Hansi Flick hoy, como nuevo entrenador del Barça Atentos a la respuesta de nuestro presi A la pregunta de si el Barça puede fichar Los enemigos del Barça van a sufrir tela esta temporada Muy importante, vamos a por ello Señor Flick, bienvenido, Inés Muñoz de la Agencia EFE Yo quiero preguntarle por la figura del medio centro defensivo En su libro de estilo ha defendido esa posición para jugar en el 11 Sin embargo, el Barça ha tenido problemas desde la salida de Sergio Busquets Para cubrir esa posición Quiero saber si para usted es prioritario antes de contrataciones como la de Nico Williams O la de Dani Olmo Contar con un medio centro defensivo Y si está contento con lo que tiene en esa posición Teniendo en cuenta que solo está Oriol Romeu como medio centro O pivote defensivo natural en la primera plantilla actualmente Bueno, ¿sabéis algo del número 6? ¿Queréis saber algo del número 6? Bueno, estoy encantado con lo que he visto hasta ahora Con los jugadores que tengo Es bueno que los jugadores sepan lo que quiero Ya saben las normas Cómo quieren que juguemos Que haya una buena conexión con ellos Vamos a ver si también suben más jugadores de La Masia Tenemos algunos también lesionados Pero volverán pronto Pero estamos bien ¿Qué tal, señor Flick? Aquí al fons Ramon Salmurri de Catalunya Ràdio en directe Benvingut, willkommen Jo voldria saber Et deia vostè ara Estic en un club com aquest En clubs com aquests, en clubs grans Decía que està en un club grande Para ganar títulos ¿Con esta plantilla puede ganar la Champions? Bueno, ya he contestado antes La Liga es una competición importante Tienes que trabajar duro Para hablar de estos objetivos tan grandes Pero en este club se trabaja por títulos Evidentemente Vamos a trabajar duro Dame algunas semanas Y puedo contestarte esa pregunta mejor Buen día a la Liga Colla en directe No pertenece a este club Por eso no puedo hablar Pertenece a otro club Estoy concentrado con mis jugadores Y nada más Hola aquí darrere Adrià Sol de Vila de Cielo de Catalunya La meva pregunta es pel president Laporta Si ens podria explicar com està ara mateix el tema econòmic Pregunta per Laporta al presidente El tema de Nike Para afrontar estos fichajes Para inscriure jugadores a la Liga Gracias A ver, el tema econòmic está muy mejor de como estaba Bueno, el tema económico está mejor El proceso era recuperar el club Y ahora camino a la normalidad El Barça puede hacer fichajes de una buena magnitud Porque hemos hecho mucho esfuerzo Se ha tenido paciencia por parte de seguidores Y hemos podido trabajar mucho Y estamos en situación de afrontar el mercado Está trabajando el DECO El director de la Liga DECO está trabajando con su equipo Para ver si se puede incluso mejorar la plantilla Ya iremos anunciando Las noticias que creamos que son relevantes Has hecho muchas preguntas Tenemos una serie de inversores Y ya iremos anunciando Pero se va a mantener la valoración En este sentido Seguir los criterios que la Liga Lo importante es seguir los criterios de la Liga Para la relación uno a uno Que parles de Nike Sobre Nike Estamos en unas negociaciones Que milloren la posición del Barça En este aspecto Las condiciones son mejores Estamos satisfechos con las negociaciones Que también tendremos noticias a mig termini Y habrá noticias a medio plazo Que son de caire más esportivo Que eso ya te digo que lo está trabajando Y las noticias deportivas DECO trabajando en ello Pero saben que podemos hacer frente a inversiones Pero lo que ya no haremos es desestabilizar al club La estructura esportiva que tenemos Seremos estrictos Y seguiremos con una estabilidad y equilibrio Pero podemos hacer frente a operaciones con garantías Pues bien como hemos escuchado Nuestro presence al Laporta Ha confirmado que el Barça Va a poder cerrar fichajes top Esta temporada Y ahora seguiremos con el temazo principal Bombazo de última hora Una fuente deportiva muy importante Y cercana del club Acaba de asegurar Que el Barcelona va a cerrar primero El fichaje de Nico Williams No se descarta Que el Barça incluso puede cerrar El fichaje de Nico Esta misma semana La misma fuente afirma Que referente al fichaje de Dani Olmo El Barça lo va a cerrar Después de la gira americana Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! 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 Gracias.